... Nosotros hemos definido a ITRAIN Global como la primera red global de trainers que responde a las nuevas necesidades del mundo de la formación in company de carácter presencial. Todo esto llevado a través de Internet. Hemos detectado que las empresas, bueno, hace ya tiempo, pero sobre todo ahora en estos momentos tan difíciles de crisis, necesitan de una formación táctica que se adecue más a las necesidades específicas que cada empresa pueda tener. Entonces consiste en que los trainers estén en la plataforma, las empresas lo único que tienen que hacer es elegir entre todos ellos, alrededor de todo el mundo, cuáles de estas personas pueden adecuarse más a lo que ellos están buscando. Intercambio, préstamo, alquiler, al final lo que pretendemos es introducir y facilitar el consumo colaborativo en Euskal. Gracias a las nuevas tecnologías lo que conseguimos es que los intercambios que antes ocurrían de manera natural entre amigos, vecinos, familia, lo podamos extender a gente que vive a 50 kilómetros tuyo. Empezó cuando yo estaba decorando mi casa hace un par de años y se me antojó una cama que había visto en una revista. Y fui a ver dónde podía comprar la cama y solo me venía el número de teléfono al final de la revista, no tenía más información. Y tardé dos días en saber dónde podía comprar esa cama aquí en Bilbao. Entonces empecé con un par de amigas a pensar una plataforma que hiciera todo esto mucho más fácil. Entonces lo que intentamos hacer en Decoramus es, por ejemplo, tú ves este espacio y a mí me gusta una silla, yo directamente, igual que en Facebook etiquetas a los amigos, nosotros etiquetamos a los muebles. Directamente pues te haces clic sobre la silla y tienes toda la información que necesitas, por las medidas, los colores, los precios y dónde la puedes comprar en tu ciudad. Entonces pues es un poco intentar que todo este proceso de búsqueda de decoración y de muebles pues sea mucho más fácil. Tecnologías inalámbricas, un poco para la siguiente generación de Internet que va a ser la 3.0 que denomina en el Internet de las Cosas, el machine to machine, todos los dispositivos conectados entre ellos. Pasamos de las redes sociales a las máquinas conectadas entre sí. Entonces estamos ahí en ese ámbito, dirigiéndonos a implantar esas tecnologías inalámbricas y dispositivos conectados a instituciones, empresas privadas, etc. Hemos creado una web y una aplicación móvil que da cabida a tiendas pequeñas donde pueden poner su escaparate, o sea, pueden poner sus prendas y de alguna manera los usuarios llegar a ellas de una manera diferente, abrir las barreras al pequeño comercio. Porque mucha gente tiene muchas barreras, pues que es pequeño, que da vergüenza entrar, bueno, pues creamos tecnología para que podamos competir contra las grandes marcas y que tengan acceso directo a los usuarios que les interesa. Entonces, bueno, sí que está relacionado. Gracias. 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 Gracias.